... entre dos, entre la de Yamandú Orsi y Carolina Cose. Los sondeos de opinión pública hablan de una ventaja de momento de Yamandú Orsi, pero por ejemplo, en su cierre de campaña en el Club Aguada, Cose insistió con que a veces los pronósticos se equivocan. Vamos a estar hablando de cómo se vive en estos últimos días y para eso recibimos al senador de Frente Amplio, que respalda la precandidatura de Carolina Cose, Oscar Andrade. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Bienvenido, bienvenido. Bueno, gracias por venir. ¿Cómo son estos días finales de campaña? ¿Ya está todo jugado? ¿Hay cosas que se pueden hacer todavía? A ver, yo creo que esta elección probablemente se define al día de la elección. Entonces, la ansiedad es muchísima, porque fíjate que mismo en las muestras de opinión todos coinciden en que tienen una enorme dificultad metodológica, que es que el porcentaje de gente que les dice que va a ir a votar es mucho mayor que el que va a votar. Entonces, después, depende de cuánta gente... O sea, si se diera la relación del promedio de las encuestas, tendríamos que el Frente tendría el domingo 750.000 votos. Y ni el más fanático de los Frente Amplistas cree que vamos a tener una elección que casi triplique la elección pasada. Estimamos que van a ir 350.000. Si llegamos a 400, sería un éxito. En la última hubo 250.000 votos. Entonces, es muy difícil recoger una muestra que efectivamente... O sea, el sordo decía, las internas son la tumba de los CRA. Ahora, sí, estos días yo creo que se define el orden de la fórmula, pero me parece que ganamos una primera batalla, que es que en general la campaña ha sido una campaña unitaria. Y eso para mí, desde el arranque, era lo más importante, porque en elecciones anteriores... Bueno, ni hablar la paradigmática que fue la que enfrentó a Ramírez con la calle en el 99, que fue la más dura que yo recuerde, y creo que debe haber sido la más dura de la historia, porque tenías acusaciones cruzadas de corrupción, enriquecimiento ilícito, ¿no? Pero las internas del Frente Amplista no fueron sencillas. La del 99 terminó con que no pudimos poner a Astori y Tabarés anoche en el mismo lugar, el abrazo en el que nadie creería porque había sido dura, y después la de Mujica con Tabarés, con Astori, lo mismo, la de Mujica Astori fue complicada, y después costó armar la fórmula y perdimos un tiempo enorme. Yo creo que en este caso, de las elecciones internas del Frente, ha sido de las elecciones más unitarias, y ahí creo que es el primer mensaje, o sea, ganamos en que el pueblo Frente Amplista va a definir el orden de la fórmula el domingo, pero hay condiciones de salir muy fortalecidos para octubre. ¿No es un signo de debilidad de un candidato o candidata que tenga que votar la menor cantidad de gente posible para tener más posibilidades de ganar? No, pero yo no dije eso. Yo lo que digo es que es muy difícil de medir. Es lo que dicen las encuestadoras. Ah, las encuestadoras, pero a ver, en la interna del 2014 fue un signo de debilidad para la calle. Las encuestas lo daban todas atrás y terminó ganando. O en las últimas, que a Talvi lo daban atrás y terminó ganando. ¿No? De debilidad ninguna. Vos intentabas ganar la elección. Yo creo que cose hasta una campaña muy buena, muy potente en propuestas, muy potente en ideas. Es una candidata que no paró de crecer, muy unitaria, muy rodeada, muy capilar, muy cercana. Entonces, no, me parece que sale fortalecida de la campaña. No fue una mala campaña. ¿Hago balance hoy? Es más, yo creo que todos nos fuimos con la sensación de la guada del sábado, que fue encontrando Carolina en el marco de la campaña, a la mejor Carolina. Aún en las áreas donde decías, no es la principal fortaleza la oratoria. La oratoria del sábado fue, sacudió, ¿no? Estuvo a la altura de las mejores oratorias que yo recuerdo en términos de candidato y candidata de campaña. Entonces, en esa lógica de decir, fortaleció una convicción. Decíamos, tenemos a la compañera no solo más preparada para la campaña, sino más preparada para ponerse al hombro el programa del Frente Amplio. Estando de acuerdo con eso, porque estoy de acuerdo, y aparte, se notó que COSA hizo una campaña esforzada en el sentido de también tirar propuestas sobre la mesa, poner un programa extenso sobre la mesa, discutirlo, hablar en los medios, dar entrevistas, contra un candidato que, como yo lo veo, por lo menos, llevaba ventaja, entonces eligió prácticamente no aparecer en los medios, no hacer muchas propuestas, no hablar mucho, pero aún así, a pesar de todo ese esfuerzo, las encuestas siguen marcando que Orsi mantiene esa ventaja. A ver, nosotros tenemos una fórmula potente de dos muy buenos candidatos que se van a complementar. Y fíjate que si yo rescato como una fortaleza que fue una campaña unitaria, no voy al final de la campaña a armar el llamando. No digo hablar mal, yo acá digo, todo ese esfuerzo no lo logró. O a marcar carencias en otra campaña, lo que digo es, estamos orgullosos de nuestra campaña, ¿por qué? Porque fue unitaria, porque fue de propuestas, intentó afinar el programa, y además me parece que la candidatura creció, supo rodearse muy bien, hay un equipo técnico formidable, militantes y técnicos, pero formidable que ayudó a construir propuestas, entonces nos reafirmó la campaña que creo que tenemos para ofrecerle al Frente Amplio cosas que ya decíamos de antes, y bueno, para el cambio en la matriz productiva y la diversificación, que es un enorme desafío, que no es automático, que tenemos que mirarlo en términos de proceso, qué bueno tener a alguien que estuvo al frente de Antel en un momento desafiante para las telecomunicaciones y con resultados en nuestra valoración extraordinario. Para la atención a la pobreza, bueno, la pista del ABC tiene mucho de esa transformación democrática del Estado que necesitas para poder abordar la exclusión social que nos condiciona todo el futuro hacia adelante. Es más, yo no creo que nadie pueda hablar de la violencia en la sociedad si no empezás porque tenés, yo qué sé, 56.000 oficios judiciales del INAHUC de violencia hacia los niños, o sea, de 24 a 56.000. A veces le damos más importancia al dato del avijeato que a este, es increíble. O sea, señores, acá nos estamos condicionando el futuro. 4 cada 10 gurises con dificultades alimentarias en escuelas y liceos públicos. O sea, algunos elementos en el aterrizaje de la propuesta. O sea, fíjate que este tema de extender la alimentación todos los días del año y extenderla a la educación media es un proyecto que presentamos hace tres años. No lo presentamos para cuando gane Carolina, lo presentamos ahora. Lo trabajamos con la Escuela de Nutrición, vimos lo de un observatorio. Tenía que ver con la pandemia, pero después los datos nos demostraron que no era solo la pandemia. Lo que, sin pandemia, el problema subsistía. Y es más, tampoco nació en este periodo gobierno. Pero lo que digo es, algunos de los instrumentos que se colocan arriba de la mesa, nos parece que enriquecen el debate político, porque salís de la chiquita o de la publicidad para decir, bueno, acá tenemos uno de los nudos de botella. Entonces, sí, creo que nos dejó la sensación la campaña electoral que logramos desde la campaña electoral ofrecerle al pueblo frenteamplista la mejor perspectiva. Después es el pueblo frenteamplista sabiendo que además tenés candidatos muy potentes. No es que enfrente tenés el mal. Tenés candidatos muy potentes que tienen también sus fortalezas y que pueden llevar a que el orden de la fórmula sea distinto. Vos hablabas recién de la unidad y que de última lo único que se va a elegir es el orden de la fórmula, que de todas formas va a estar bien. Pero en esto de la unidad, hace pocos días apareció un chisporroteo. No sé si vos lo considerás un error, pero ya que... Innecesario, sí, absolutamente innecesario. O sea, parte de tu sector, además. Cuando se pone sobre la mesa la figura de Donne como un futuro ministro... ¿Pero quién la pone? Bueno, está desde el principio. Está en los medios, pero lo que digo es... O Donne mismo ha hablado del tema. El mismo, cuando se le consultó, dijo que a él le gustaría ser el ministro. O sea, está desde hace un montón la figura de Donne. Se le consulta a Juan Castillo por parte de Búsqueda, Juan Castillo dice, no, no nos gusta a Donne. ¿No le estás dando a la posición, en la mano, la posibilidad de criticarte y volver al hecho de... Hay dos equipos económicos en el campo. Sí, claramente, a ver, primero, yo lo conozco a Gabriel porque él estuvo al frente del centro de formación de investigación de la Cámara de la Construcción META, yo estaba en el ZUNCA, o sea, tuvimos... Su trabajo profesional tenía que ver con lo que era mi trabajo en el otro costado. Ahora, ¿quiénes son los precandidatos? ¿Eso habla bien o habla mal? Claro, eso es una cosa... No, digo que tengo conocimiento personal, he trabajado en temas de productividad, no... Bueno, pero a veces ese encuentro asesor de la Cámara, sindicato, a veces funciona bien, a veces funciona mal. No, no, tuvimos una buena relación personal. Pero de hecho Juan Castillo lo que dijo es que él no era la persona ideal para ejecutar un programa de izquierda. No es Juan Castillo el que tiene que resolver, ni yo. Los que tienen que resolver el nombre de la propuesta de candidato a Ministro de Economía es Yamandú o Carolina. Y ni Yamandú ni Carolina han decidido que es el momento de presentar el nombre de Ministro de Economía. Entonces yo no encuentro que sea el momento de ponerme a discutir porque la prensa quiere que yo discuta. No, pero bueno, no, no, porque ahí es un baile de a dos porque alguien le hizo la pregunta y Juan Castillo dijo sí. Bueno, pero es una respuesta a Juan y después Pacha le contestó y después Mario le contestó. Yo lo que puedo hacer es armar un asado con Mario, Pacha, Juan y decir, señores, si los candidatos no están tirando los nombres, nosotros vamos a empezar a manejar nombres que además genera una condición de, pareciera que estás condicionando y no funciona así. O sea, en general son los presidentes una vez electos. Primero, hay que ganar la elección. El primer mensaje, porque creo que es equivocado, es que das por descontado. Que una elección, yo pienso lo siguiente, están los cuatro escenarios abiertos. Para mí hay dos que son los menos probables. Pero estás en el escenario abierto que pierdas la elección, está el de que ganes la elección en segunda vuelta sin mayoría parlamentaria, está el escenario de que ganes la elección en segunda vuelta con mayoría parlamentaria y está el escenario de que ganes en primera vuelta. Quizá el primero y el cuarto son los que hoy aparecen más débiles. El frente aparece como favorito y no aparece como favorito para ganar la primera vuelta. Pero todos están abiertos. Entonces, estando abiertos los cuatro escenarios y dependiendo de esos cuatro escenarios de que vos logres dar claridad de que tu programa y tu propuesta es la que mejor se relaciona con los problemas que tiene la sociedad, donde yo además acá coloco otro elemento, creo que los indecisos hoy no son indecisos porque están buscando una propuesta de centro. Mayoritariamente son indecisos porque no creen en la política, están hartos de la política. Piensan que la política no tiene nada que ver con sus problemas. Entonces, si vos tenés un programa que habla de la pobreza infantil, el desempleo, cambio científico-tecnológico, propuestas que hagan a un Uruguay menos violento y con más acceso a la cultura, defensa de las empresas públicas, defensa de los derechos laborales, me parece que tenés que concentrarte en la discusión de programa y lo que yo no voy a hacer es concentrarme en la hipótesis del armado de un gabinete. No es el tiempo. No es el tiempo. Y además genera, lo que vos decís, genera espacio para la chicana, que de golpe salga todo de la oposición y dice, ¡ay, mirá! Se armó un problema gigantesco en una campaña donde no hemos tenido problemas y donde el curso de la campaña es unitaria. Nadie está... Nadie está pidiendo que definan el nombre del ministro ahora, pero sí conocer quiénes son los asesores o las personalidades que están más próximas a cada candidato. Sí. Eso es un elemento que puede ayudar a decir el voto a las personas. Claro, y eso lo sabe la gente. ¿A quiénes...? Bueno, entonces ahí se genera un cortocircuito. No estamos hablando si ya va a ser él formalmente, el próximo ministro... A ver, la gente sabe quién está asesorando a los candidatos y sabe los economistas del FAN. Yo creo que no lo desconoce, no lo desconoce. ¿Y sabe lo que ha sido el FAN Economía? A ver, ¿qué ha sido el FAN Economía? Mientras acá tuviste cuatro años de recorridos de pérdida de salario y jubilaciones, en 15 años del FAN hubo 15 años de mejora de salario en las jubilaciones. Mientras acá el crecimiento económico se concentró en el 20% más rico, en el FAN el mayor crecimiento económico fue en el 60% de menos ingresos. O sea, en términos de economía, mientras acá hubo cuatro años de empeorar los datos de la pobreza y en particular la pobreza infantil, en los 15 años del FAN mejoró los niveles de personas en pobreza y en particular mejoró la cuestión de la pobreza infantil que estaban dos tercios y bajó un 16. O sea, no estamos en la campaña del 2004 donde tenías que romper todavía los tabú mirar el Frente Amplio en frente de la economía. Tendrá buenas ideas pero seguramente desde el punto de vista económico no va a poder encauzar. ¿Fueron perfectos los gobiernos del Frente? No, perfectos no fueron. Pero creo que en esa comparación saca bastante ventaja. Hubo 15 años de mejora de la inversión educativa. Hubo cuatro de recorte de la inversión educativa. La relación de, sacando el momento de la pandemia, la relación de la inversión social en relación al producto creció, acá cayó, aumentó la desigualdad. Bueno, esos son los elementos económicos donde vos te apoyás para decir, bueno, este proyecto es un proyecto con mejores resultados para las mayorías que el del Frente que está actualmente. Pero ¿por qué las encuestas marcan un escenario abierto donde cualquiera puede ganar todavía? Pero fíjate que nosotros no ganamos en primera vuelta en el 2009. Ahí fue todavía más inexplicable. O sea, tuviste transformaciones profundas, plan Saibal, operaciones de ojos, negociación colectiva, libertades sindicales, ocho horas para el trabajador rural, aumento de la inversión educativa, descenso pronunciado de la pobreza y de la desigualdad. Cualquiera que se para en el 2009 y compara con el 2004 va a decir, bueno, 60% de aprobación tenía Tabaré Vázquez en esa campaña y sin embargo no ganamos en primera vuelta. O sea, una cosa es la valoración política y otra cosa es el voto. O sea, la valoración política de un proyecto no siempre acompaña al voto. En general, entre otras cosas por la lejanía que tiene una parte de la sociedad con la política. Hay una parte de la sociedad que te pasan las barriadas en la recorrida que no sabe que el 30 de junio hay elecciones, ni sabe para qué son. O te pregunta hay que estar afiliado a algún partido para poder votar en 30. O sea, es cierto que ahí tenemos una enorme dificultad que es nuestra, ¿no? O sea, en todo caso es los militantes políticos no hemos sido claros en expresar con contundencia o con claridad distintos rumbos y eso genera que hay una parte de la población que tiene desinterés. Entonces, nunca fue fácil y ahora no es fácil. Dándote por bueno eso, igual las encuestas marcan al Frente Amplio promedio 10 puntos arriba de lo que estamos en el 2019. También eso por algo es, ¿no? O sea, por algo pasa que en las peores mediciones se está marcando bastante arriba de lo que estabas hace 5 años. Sí, pero en todas da que está abierta la elección. Sí, sí, está abierta. No, no, es que yo creo que están abiertas. O sea, yo no siempre creo en las encuestas. Errando en esto. Pero en este caso sí creo que están abiertas. Te paso el micrófono, Oscar, porque está fallando. Era posible. Yo tengo un problema con los micrófonos. No, está prendido, está prendido. dale. No, iba a ir hacia otro lado, pero me quedé pensando en el tema de las encuestas. También está el tema de las encuestas de lo que dan, algunos no son públicas, pero lo que dan de cara a un eventual balotage con Álvaro Delgado según Ors y según Cose, donde ahí también dan diferencias, ¿no? Claro, pero... Ha sido parte de la discusión, yo no he encontrado ninguna medición y sería capaz que me confirma la medición lo que yo creo, que ponga la fórmula. Que ponga la fórmula, vos entendés, claro, está bien, que el 1-2, como le pido a las dos... No he encontrado una sola persona, mirá que vengo de peinar el Uruguay para arriba, para abajo, en esta situación de votar al Frente Amplio, ¿no? No he encontrado uno solo que me diga, mirá, yo voto a Carolina con Yamandú, pero jamás votaría a Yamandú con Carolina. O al revés. O sea, yo voto a Yamandú con Carolina. Sí, no, tengo entendido, las que yo he visto, por lo pronto... Pero jamás votaría a Carolina con Yamandú. No pasa por ahí el debate político. Ahora... Y es muy raro, teniendo claro, hoy es un dato de la realidad, de qué se va a ser la fórmula del Frente Amplio, no hay una sola medición, no hay una sola medición, por lo menos pública, que pueda mostrar que hay alguna diferencia sustantiva entre un orden y otro. En mi opinión, no lo hay. No lo hay. No lo hay en el sentido del recorrido, ¿no? Entonces, no es ese el argumento como para decidir el voto. Ahora, respecto al tema económico, entiendo lo que decís. Hubo 15 años de gobierno del Frente Amplio, la economía funcionó de manera distinta a lo largo de esos 15 años, pero bueno, uno puede entender cuál era el espíritu de ese gobierno. Es verdad que ahora no está Astori, ¿no? Y entonces el Frente Amplio se enfrentaría de ganar a un primer gobierno sin Astori detrás del manejo de la política económica. Hay un discurso de, bueno, las enseñanzas de Astori o la línea de Astori ha permeado en todo el Frente Amplio y hay algunos aprendizajes, eso lo insistió mucho Mario Vergara, que ya son parte y un capital de la fuerza política. De todas formas, primero, el próximo gobierno podría ser muy distinto en función de si gana el plebiscito que propone el PILCNT o no. Ahí las necesidades fiscales pueden llegar a ser muy distintas. Y a su vez, por ejemplo, hay un párrafo en el cual se insiste desde el gobierno que lo utilizan para decir que el Frente Amplio aumentaría impuestos que es el que refiere al sistema tributario. Dice que hay que avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior. Bueno, sigue el párrafo. Está muy bien lo que dice el programa Fá. La pregunta es, bueno, ¿cuánto quiere decir esto? Se entiende el concepto, pero ¿cuánto? Porque Cose mismo ha dicho que no hay espacio para hacer grandes cambios en cuanto al peso de impuestos que se paga en Uruguay. No es una novedad. Yo hace poco, no sé por qué, pero hace poco escuché el debate entre Tabaré y Sanguinetti. Porque es una maravilla. Porque cada tanto hay que escuchar. Cada tanto está bueno. Pero básicamente hablaba de eso Tabaré, decía, hay que reducir los impuestos indirectos porque en los impuestos indirectos el que paga más termina pagando más en relación a su ingreso el que menos tiene. Y una forma de compensar la cuestión fiscal de los impuestos indirectos es ir a los impuestos directos que tengan directa relación con la renta o con la riqueza. Parece que es un buen mecanismo. Es más, ni siquiera en orden de impuestos. Hay que ver el tema de las exoneraciones. Yo creo que el programa del Frente y las medidas de Carolina no renuncian a exoneraciones. Las dirigen. Dice, bueno, ser más selectivo desde el punto de vista de las exoneraciones en el sentido de la generación de puestos de trabajo, el cuidado medioambiental, las áreas productivas que te interese desarrollar, el tipo de inversión que querés desarrollar. Pero a ver, hace poco vimos todos como una empresa que recibió una importante exoneración, su respuesta después de recibir la exoneración fue echar 250 trabajadores en un segundo afuera y bailando. Cuando de los componentes para recibir la exoneración era la generación de empleo. Estamos, hubo poco debate político, pero está bien que hagamos un esfuerzo fiscal tremendo para que genere empleo y después la respuesta que tengamos sea en 5 minutos hecho a todos los trabajadores que tengo y paso a hacer en teletrabajo en Colombia el trabajo que hacían estos compañeros acá. Bueno, está mal. me parece que es bueno que tengamos un hilo fino si los créditos fiscales que tenemos en exoneraciones impositivas son enormes. Te voy a poner un dato, lo puse en el debate con Mieres pero me parece que a veces nos detuvimos poco en ese tema. En el 2019 exonerábamos dirá 642 millones de dólares en el 2022 pasamos a exonerar 1150 millones de dólares 500 millones de dólares más no es poca cosa lo que dejas de recaudar a los efectos de exoneración algunas son justas sí, hay que estudiar no todas son justas pero estudiamos lo suficiente el componente de las contrapartidas yo tengo la idea que no lo mismo nos pasa con el impuesto al patrimonio casi 300 millones de las más hubo de exoneración en estos 3 años cuando colocamos componentes del modelo de la desigualdad bueno hay un conjunto de herramientas que tenemos que mirar si el enorme esfuerzo que hace la sociedad tiene las contrapartidas suficientes esto lo estudiamos una vez en un informe que hasta hizo el Banco Mundial y el BID y nos daba que en muchos casos tenías que 2 tercios de las inversiones que caían iban a llegar igual a pesar de la no necesitaban la exoneración entonces América Latina según la CEPAL es el lugar donde menos tributan los sectores poderosos donde menos tributan los sectores poderosos y es la más desigual del planeta pero este esquema de dar exoneraciones a las grandes empresas para que vengan inversiones para que den trabajo es el que ha tenido este gobierno y el Frente Amplio y es el que se viene aplicando desde décadas parece que no logro explicarme 642 a 1150 te parece un cambio marginal es casi el doble el Frente Amplio apostó a lo mismo y tenemos las pasteras porque el Frente Amplio apostó a lo mismo lo que estoy diciendo es negarlo no estoy negándolo estoy diciendo es el impacto de los créditos fiscales en este periodo fue de un aumento no marginal no es marginal lo que estoy diciendo es el Frente Amplio no apostó a otra cosa sino a eso no consiguió más el Frente Amplio hizo una apuesta enorme no, no por favor si me colocás los cambios en la política del Frente Amplio fueron enormes enormes en las relaciones laborales en la matriz energética pero eso es otro tema pero en este tema la pastera es la prueba más flagrante de que no sé si flagrante es la palabra porque de repente está bien pero es lo que se apostó en el gobierno del Frente Amplio yo lo que estoy diciendo es capaz que no me sube explicar hay exoneraciones que están bien dije hay exoneraciones que además hay que hacer en sectores que te interese desarrollar no niego que sea una herramienta hay que ser más fino en la mirada ese es el planteo hay que discutir con la idea no coloqué la idea hay que barrer las exoneraciones entonces está bueno discutir con la idea que presento porque si no pareciera que el debate es con una idea que acá no estuvo planteada la duda es que si eso se va a encarar con una sintonía fina mirando bueno esta exoneración está bien esta exoneración está mal o las necesidades fiscales en escenarios adversos o en escenarios como la aprobación del plebiscito implican ir mucho más allá de eso yo creo que el escenario de la aprobación del plebiscito no tiene necesidades fiscales inmediatas no tiene tiene necesidades fiscales a mediano plazo no inmediatas algunas no porque pasan a ingresar 1400 millones de dólares que tienen que ver con la transferencia de la SAFAP no es inmediata la necesidad fiscal del plebiscito lo que se genere ahí se puede pagar con lo que entran de la SAFAP menos en la hipótesis menos en la hipótesis que es la que nosotros defendemos o sea se va a usar la plata de las cuentas personales entonces no porque como de las cuentas si van a desaparecer parecerían un fideicomiso como no eso es aparte estamos hablando de los ingresos que dejan de ir a la SAFAP ahora no tiene necesidades fiscales inmediatas menos en la hipótesis de que cada persona a la que tenés que garantizarle el único costo inmediato es el costo de elevar la jubilación mínima y pensión mínima al salario mínimo nacional que o sea una mujer que tiene un niño en situación de discapacidad y que cobre una pensión de 17 va a pasar a cobrar 22 ahora la pregunta mientras el Estado lo pueda pagar porque cuando no lo pueda pagar no va a subir ninguno de los dos probablemente o no no sé cuál es la hipótesis de que el Estado no pueda pagarla cuando no estemos en un contexto de bonanza económica y el Estado tenga que elegir si sube las dos cosas a las que está obligada o si no puede subirlas no sube ninguna ni el salario parece que no de vuelta no nos entendemos lo que estoy diciendo es la necesidad fiscal inmediata inmediata la necesidad fiscal del primer año no estábamos hablando ahora de la madre que iba hoy tiene una pensión en ese nivel que va a ir a otra nosotros además creemos que este componente de costo fiscal tiene que ver con la política económica de la derecha o sea si se hubiera la derecha hubiera continuado no nos dijo la derecha cuando llegó al gobierno que iba a congelar las jubilaciones mínimas no nos dijo no estuvo ninguna parte de la campaña electoral menos nos dijo que iba a discontinuar el proceso que venía del Frente Amplio que era a mitad de año se le daba un ajuste a cuenta a las jubilaciones y no se descontaba en enero si eso hubiera pasado la jubilación mínima hoy estarían 20.500 y con el ajuste de junio estarían 21.300 o sea la diferencia entre jubilación mínima y salario mínimo sería marginal si no es marginal o sea si se ensanchó esa brecha es porque hubo una decisión del actual equipo económico de congelar las jubilaciones mínimas ese es un dato es un dato o sea no es mi opinión un dato de que decidieron que el costo fiscal lo pagaran los 140.000 jubilados que cobran menos y las pensionistas que cobran menos entonces no no creo que tenga problemas en lo inmediato la aprobación del plebiscito desde el punto de vista fiscal si a mediano plazo como dice todo el mundo en todo caso lo que hay que ver es como colocar medidas que tengan atiendan ese mediano plazo vos también ahí lo que pasa es que en el programa del Frente Amplio también se hacen compromisos económicos como por ejemplo llegar al 6% del PBI para la educación aplicar el 1% del PBI a la ciencia y la tecnología está todo el tema pobreza infantil y la inyección de dinero que todo eso necesita ¿no se ve comprometido eso para vos? al revés yo creo que nos sale muy caro no atender ese drama o sea no atender la situación de inversión en ciencia y tecnología nos hipoteca el futuro nos sale enorme es mucho más caro es mucho más lo que perdés ahí no es un gasto no, porque yo no lo estoy planteando en esos términos es más lo mismo pasa con la pobreza infantil hace poco me pasó un amigo que es pediatra el tema de los efectos desde el punto de vista de la violencia en los niños o sea no atender la violencia en los niños no atender la mala alimentación en los niños es un enorme tiro en el pie entonces tenemos que dejar de mirar eso como que es un gasto o sea vos ahí tenés una necesidad que tiene que ser transformarse en prioridad transformarse en prioridad ahora en el programa del frente parte de eso dejame decírtelo parte de eso también lo resuelve el plebiscito hay un trabajo de Simbe que demuestra que en los hogares pobres los jubilados que viven en hogares pobres donde viven niños pobres representan el 34% de ese ingreso no pensemos que el aumento al jubilado es contra la pobreza infantil o sea es no conocer que el abuelo le compre los útiles al niño y nieto cuando arrancan las clases o sea el Uruguay es una cosa mucho más compleja que esa cuestión se metada hay políticas más directas para llegar claro pero es que nosotros planteamos políticas más directas tanto que estamos hablando de aumentar un 50% de las transferencias directas al otro día no es que estamos escondiendo cuáles son las políticas directas pusimos en la cancha las políticas directas que tienen que ver con esto que tienen que ver con la alimentación a la infancia o sea en eso de políticas directas no solo estamos enunciando políticas directas sino que estamos colocando políticas directas en las que yo creo que además se juega el desarrollo del país o sea el trabajo en la infancia en ciencia y tecnología o sea Uruguay si no apuesta ahí está liquidado ojo cuando digo el Uruguay apuesta ahí digo lo público pero digo lo privado si me fijas cuál es el desafío que en Uruguay no hace el anda cuatro puntos del producto en inversión en ciencia y tecnología tres puntos los invierte el privado o landa que es el segundo agroexportador de alimentos del planeta con una superficie que es poco más que Tacuarembó bueno un grueso de la inversión en ciencia y tecnología los invierte el privado parte de lo que tenemos que discutir acá ¿no? es por qué no se construyen mecanismos más sólidos y eso tiene que ver con las exoneraciones y contrapartidas vos me preguntabas recién bueno yo creo que hay que ser muy fino en las exoneraciones de que las exigencias a la contrapartida en ciencia, innovación y tecnología sean cada vez más altas o sea que esas empresas aparte de como contrapartida inviertan en ciencia y tecnología ah claro yo creo que vos tenés que es parte de un diálogo social imprescindible así como tuvimos una negociación colectiva que discutió laudos y categorías nosotros esto fíjate si tendremos experiencia que en el 97 creamos en la construcción un fondo de capacitación y es parte de un aporte empresarial para la formación de trabajadores en la industria no es un tema que estamos colocándolo en campaña electoral ahora parte del desafío es si la competitividad sistémica ¿no? y nuestro proceso de competitividad no puede ser espurio no puede ser sobre la base de bajar salarios y reducir costos tiene que ser sobre la base de elevar la calidad de lo que se produce yo tengo el desafío de elevar la calidad que se produce no hay otra que un sistema de relaciones laborales a la alta esa transformación yo creo que difícilmente es una fuerza política con más condiciones que el Frente Amplio ponerla en la cancha la eliminación de la SAFAP no está en el programa del Frente Amplio el programa del Frente Amplio dice una seguridad social sin lucro impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares solidario no contributivo de reparto intergeneracional contributivo y de ahorro no lucrativo y en modalidades consistentes por eso ahorro no lucrativo sería no la modalidad de la SAFAP no habla ni de la eliminación ni de la no eliminación es más es una referencia bajo en el marco del sistema constitucional vigente porque claramente hay plebiscito el programa del Frente Amplio fue muy cuidadoso de jugar con las dos opiniones definimos libertad de acción en un tema que es complejo yo creo que ahora no habría una contradicción entre tener un ahorro no lucrativo o sea un tercer pilar en definitiva y la propuesta y la papeleta no porque se puede tener un pilar se puede tener un pilar de ahorro colectivo público el ahorro colectivo público en los casos parte del diálogo de seguridad social una de las herramientas del diálogo de seguridad es más yo soy de esa idea porque vos tenés que es cierto que vos tenés una situación generacional de desacople entonces si vos tenés un pilar de ahorro colectivo no sería el primer país es más con mejores resultados podés colocar ejemplos que los que han tenido las AFAP que en 30 de los países que se instalaron en 18 hubo que revertirlo es una posibilidad entonces no veo que dialogue mal es más si vas todo el programa de seguridad ¿qué dice el programa del Frente Amplio? reformar la seguridad sobre la base de los 60 años no parece dialogar mal con el plebiscito de la seguridad social atender al millón sobre la base no es meterlo fijo en la constitución no, no, no dice eso atenderla pero te da una garantía meterlo en la constitución que es que si mañana vas a cambiar ¿cuál es el problema que tiene el Uruguay? el problema que tiene el Uruguay es que la tasa de empleo a partir de los 60 años se desploma se desploma no es que la trabajadora de más de 60 años no quiera trabajar es que no la toma nadie entonces ¿cuántas mujeres trabajan después de los 60 años? apenas 15 de cada 100 trabajadoras trabajan después de los 60 años es muy hostil o sea estamos aplicando una reforma en Uruguay no en otro lado ¿qué es lo otro que sabemos? todos los estudios internacionales el más destacado es el de la Economist San Román dicen que cuando se corre la edad jubilatoria menos de la mitad de los trabajadores llega a la nueva edad trabajando entonces sabemos que la mitad de los cincuentones actuales no va a estar trabajando a los 65 ese es el pronóstico ¿no? la mitad un poco más en un Uruguay donde la tasa de empleo para las mujeres es 15 de cada 100 después de los 60 años y de los hombres 22 de cada 100 ¿qué otra cosa sabemos en Uruguay? que el salario no te alcanza dos tercios de los trabajadores no llegan a fin de mes no es un país no es Suiza que tenés capacidad de ahorro y quedaste sin trabajo a los 62 y llegas a los 65 entonces ¿cuál es el diario del lunes que tenemos hoy? es gente con 61 62 años o 63 años que no tenga trabajo y no tenga jubilación esa realidad es la que queremos enfrentar con el plebiscito ¿para qué? para que cuando cambiemos la edad si hay que cambiarla sean condiciones de mayores garantías y no en condiciones de sálvese quien pueda ¿es tan difícil de entender? yo creo que no que no es tan difícil voy a poner un tercer ejemplo se elimina el subsidio por inactividad compensada ¿cuánta gente hoy accede a ese beneficio? o sea ¿cuánta gente en Uruguay por año queda sin trabajo durante un año tiene más de 58 años y tiene más de 28 años de aporte y por lo tanto este beneficio le permite acceder a la jubilación arriba de mil personas ¿uno piensa que esto desaparece mañana? o sea estos mil uruguayos y uruguayas que hoy se jubilan en esta condición no es que quieran hace más de un año no tienen trabajo pero Oscar todo lo que mencionas se puede resolver con una discusión legislativa y no con una reforma constitucional ojalá pero no tuvimos posibilidad pero es que no tuvimos posibilidad si vos no le vas a pedir a nadie que se torture con las altas parlamentarias pero los tres meses que tuvimos en el parlamento señalamos estos temas pero estuvieron 15 años con mayoría parlamentaria para hacer esta discusión y por suerte por suerte para el Uruguay tuvimos 15 años con mayoría parlamentaria y logramos atender el agujero de la seguridad social a ver ¿cómo estaba la seguridad social en el año 2005 cuando asume el Frente Amplio? tenías cuatro puntos de déficit fiscal cuatro puntos menos del uno con dos cuatro puntos tenías apenas 900 mil trabajadores registrados a la seguridad social y tenías 7 de cada 10 trabajadores de actividad privada que no se iban a poder jubilar ni a los 65 años esa fue la seguridad social que le damos ¿qué cosas hizo el Frente Amplio? una reforma del 2008 profunda que bajó de 35 a 30 le computó a la mujer un año por cada hijo nacido vivo generó las condiciones de un año de seguro de desempleo para el mayor de 50 generó el suicidio por una actividad compensada y cuando creamos esa reforma ¿sabe lo que hizo el partido nacional? nos presentó un proyecto de reforma radicalmente más a la izquierda y dijo no, no no es solo a los 58 años a todos los cincuentones tenés que abordar y que se puedan jubilar presentó proyectos en Senado y en Diputados diciendo se quedaron cortos mientras nosotros hace días con apenas un 45% dijo no el 50% o sea cuando nos tocó reformar la seguridad social la oposición lejos de decir esto es muy generoso muy amplio nos presentó iniciativas legales en ambas cámaras yendo mucho más allá después hizo una campaña diciendo no cambió la edad y después hizo una reforma cambiando la edad eso es más o menos lo que ha pasado en materia social del plebiscito vamos a poder seguir conversando porque esto va hasta octubre ya veremos ahí si es con Orsi y Cose o con Cose y Orsi va a ser con el Frente Amplio me gusta eso hasta por acá muchísimas gracias hacemos un corte al regreso